¡Rrrrrreview! Oye, fenómeno, ¿eh? ¿Qué tal? Cada día más coordinados Somos unos fenómenos, de verdad ¿Qué? ¿Qué comentamos hoy? Comentamos algo de estas cosas que no sabemos comentar Es decir, productos de estos raros Magia bizarra Bueno, bueno, bueno Tenemos por aquí uno Tenemos por aquí uno de Un autor, un creador Que están metiendo cabeza en las Producciones mágicas, en la primera producción De Mister Macabro Bueno, es El Exorcista El Exorcista, efectivamente Este juego está basado En The Foreign Lo que pasa es que tiene una vuelta de tuerca Y además la historia Cambia como La diferencia yo creo entre Fallen y El Exorcista Aunque luego realmente el efecto viene a ser parecido Fundamentalmente Es que The Fallen habla sobre la Primera Guerra Mundial y en este caso habla sobre Exorcismos Fallen está en inglés Y El Exorcista lo podéis encontrar en español Con lo cual es mucho más En castellano En castellano Y luego pues tiene un trabajo De adaptación bastante, bastante bueno ¿Qué encontramos por aquí, May? Pues mira, encontramos primero una libreta Donde vamos a tener 60 exorcismos Cada exorcismo Nos va a nombrar El nombre de una persona Su origen El año de nacimiento Y los datos del exorcismo ¿Vale? Cuando se realizó Por qué demonios estaba poseído Si sobrevivió o no al exorcismo Y el número de expediente correspondiente La libreta hay que decir que es completamente examinable Y todos los datos pueden ser vistos por el espectador Y comprobar que son diferentes Cada ficha 60 fichas completamente diferentes Cada ficha tiene sus propios datos y demás Entonces tienes aquí una libretita completa Que es el cuaderno con 60 exorcismos documentados de... Bueno, se cuenta una historia muy bonita Si, de niños Si, que no vamos a entrar en detalles Las instrucciones son muy, muy, muy Están muy desarrolladas Hay instrucciones escritas A todo color Pero luego hay un vídeo Un link Instructivo Con todos los detalles También en español Por Mr. Macablo Luego, aparte de la libreta Pues tiene una serie de fotos Con los diferentes artículos Que usa un sacerdote A la base de un exorcismo Eso es También viene Para que lo tengan A tipo de chuleta Todos los nombres de las personas del exorcismo Y que realmente vas a dejar también al espectador O sea que Es un juego... La verdad es que se pueden sacar muchos datos Bueno El juego consiste en que En una El espectador hizo una ficha cualquiera Aquí abajo Hay en cada ficha Los utensilios que se usaron Para ese exorcismo concreto Entonces le pide al espectador Que retire los utensilios que se usaron En ese exorcismo en concreto El espectador retira Por ejemplo Usamos este Y usamos este Aquí lo pone Y el mentalista Con mucha teatralidad Ya empieza a adivinar Todos y cada uno de los datos De la ficha elegida Es así de limpio Hay que hacer una Pequeña operación Pero es muy sencilla Realmente es un juego que es muy sencillo Eh... Bien contado Y con una historia Recordemos que estamos hablando de exorcismo Por lo tanto estamos hablando de magia bizarra Por lo tanto estamos hablando De una magia especial Donde se lea de contar Una historia en condiciones Lo importante de la historia Así de prisa Hay que meter al público dentro de la historia Lo importante en este tipo de magia Es la historia La credibilidad que le des Tu capacidad actoral Y... Ya digo El método es muy sencillito Muy fácil de aprender Como... Contra Hombre A lo mejor que Si esto hubiera estado hecho En un cuaderno Ahí de piel Y tal Pero claro Entonces nos gustaría Lo que cuesta Cuestaría 200 y pico euros Y entonces nos dejarías Porque cuesta muy caro Claro Efectivamente Esto es un... Tiene un... Una... Racionable... Relación Calidad precio Y la verdad es que El... El... A mi me gusta Yo creo que... Que... Hay que... Hay que innovar también Y hay que... Utilizar también productos Que hasta ahora hemos usado O sea No solamente el mago vive Del pañuelo Y de la baraja de poker Sino que hay que utilizar también En determinados momentos Pues algún tipo de juego Un poquito más... Digamos para adultos Si te encaja La magia bizarra Esta magia de... Cuentacuentos De contar historias Ahí un poco oscuras Y demás En vueltas de... Y... Con un efecto mágico Bastante potente Pues este tocó Este tocó Cómpratelo Porque te va a gustar Efectivamente Yo pues en... En un... Baremo de 0 a 10 Le voy a dar un... Un 8 Le voy a dar un 8 Un 8 Yo como soy mentalista también Eh... Voy a darle... Un 8 Anda lo mismo Que casualidad Que soy mentalista Perfecto Pues...